Buenos días. De primeras me gustaría que hicieras una valoración del mercado. Bueno, llevo dos mercados invernales y la verdad que los dos han sido atípicos. Uno por una entrada en el 15 de diciembre del año pasado y este año el mercado invernal quizás empezó con la dimisión de Juande, que fue una sorpresa para todos. No hubo manera de reconducirlo. También quiero apuntar otra vez que Juande se portó como un caballero en el tema de la dimisión y en el tema contractual. Después vino la decisión de que Marcelo Romero fuera entrenador y preparar una vez más al míster, informarle de todo cómo estaba el equipo, aunque él sabéis que estaba aventajado por estar dentro, pero sí informarle del tema del mercado de invierno, de las carencias que podía haber en la plantilla y de las posibles incorporaciones que podíamos hacer. Como siempre sabéis, me gusta trabajar en consenso. Decidimos que viniera a Peñaranda, que fue un fichaje rápido, porque ya lo teníamos medio hablado, medio avanzado. Eso también comportó hablar con Wellington por el tema de la paz de extracomunitario, que desde aquí también agradezco la predisposición que ha tenido Welli y el comportamiento que ha tenido en todo momento en ayudar al club a poder hacer este movimiento. Después vino el fichaje, si no recuerdo mal, el de De Michelis, que fue una situación mucho más sencilla porque había rescindido con el español y fue rápida. El tema de Luis Hernández, que ha sido quizás el que me ha ocupado más tiempo, por el tema de la complejidad de las negociaciones. El Leicester estaba muy duro. También es verdad que Luis apretó mucho para poder salir de allí. Tampoco nosotros, tanto el club como yo, como la edición deportiva como él, no nos planteábamos una cesión, sino que queríamos algo que fuera más en el tiempo y así lo hicimos. Llegamos a ese acuerdo y pudimos llegar a un acuerdo final con el Leicester, pero fueron casi después de 15-20 días de negociaciones muy duras. Y después, por último, ha venido José Rodríguez, con el tema de que teníamos la hoja de ruta marcada de hacer los tres fichajes, de reforzar la parte de atrás, la delantera y el medio centro. Más aún también condicionada por la baja de erección en el último partido, que va a estar un tiempo fuera. También hay que valorar que quedan tres meses y medio de competición, que en cuanto a tiempo eso es muy corto y cualquier baja que pase del mes de duración son bajas importantes en cuanto al tiempo. Y que la intención de la edición deportiva, y en este caso mía también, ha sido de dotar al equipo y al entrenador de las máximas posibilidades posibles para que él pueda conformar en cada domingo un equipo competitivo para poder afrontar el partido. No sé si se me olvida nada. Creo que casi he hecho todo. Buenas frases. Quería preguntarte un poquito por el tema del medio centro, porque se habló mucho en otras direcciones de jugadores que a lo mejor no tenían tanto que ver con la figura de José Rodríguez. Bueno, el mercado invernal es complicado. Es un mercado atípico, no es un mercado que te deja trabajar con tiempo. Siempre hemos hablado de que los fichajes del mercado invernal son jugadores que a lo mejor no están jugando en sus equipos o que tengan un tipo de situación especial. Como en todos los fichajes, no solamente en el medio centro, se valoran posibilidades, se hacen una lista de posibles opciones y a partir de aquí vas trabajando. Algunas puedes hacerlas, otras no. Y como te he dicho antes, creo que era una posición que teníamos que reforzar y la hemos reforzado con José. Y ya te digo que además con la baja de recio se nos ha quedado también limitada en cuanto a cantidad. Se nos ha quedado un poco precario, que es un poco lo que nos va ocurriendo durante la temporada. Que en situaciones de posiciones que tenemos más debilidad o menos cantidad, es donde se nos lesionan más. Entonces creo que con este tema del medio centro, el míster tendrá opciones para poder escoger por cualquier cosa que pueda ocurrir en el desarrollo de la competición. ¿Más preguntas? Félix. Buenos días, francés. ¿Qué grado de satisfacción tienes con este mercado invernal, con la labor que habéis realizado en la dirección deportiva? Bueno, por las posibilidades que había, bueno, yo creo que hemos intentado hacer las mejores operaciones posibles dentro de nuestras posibilidades. Como te he dicho antes, quizás por la complejidad, de que me siento más satisfecho desde el tema de Luis, porque ha sido un tema desde... Ha sido largo, ha sido duro. Y en ese tema pues me siento muy satisfecho. José. Francho, buenos días. Buenos días. ¿Estás satisfecho por cómo ha quedado la plantilla, las posibilidades que tiene el entrenador? ¿Crees que tiene la plantilla compensada para afrontar con garantías la segunda vuelta? ¿O te ha quedado alguno por algún jugador ahí que tenías que no has podido fichar? No, yo creo que con lo que tenemos, tenemos para afrontar con garantías lo que nos queda, ¿no? Este tramo de liga que te digo que parece que queda mucho, pero son tres meses y medio. También hay que entender que también ha influido un poco las bajas que tenemos ya, ¿no? Que no solamente tenemos la baja de Welli o de Kuzmanovic, sino que también hay bajas que se pueden mover entre tres, cuatro semanas o algo más, que también tienes que valorarlo, ¿no? Estamos en una parte de calendario, no para nosotros, sino para todos los equipos, muy importante para situarnos para el tramo final. Y creo que tenemos que tener todos los argumentos posibles para poder afrontarla, ¿no? Y en esto, pues, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y, como te he dicho antes, pues, estoy satisfecho de lo que hemos traído y de las posibilidades que tienen. Y ahora, pues, tenemos que ver el rendimiento en el campo, que al final siempre es el que marca todo, ¿no? Buenos días, francés. Se han hecho cuatro incorporaciones, dos en la defensa. Da la impresión de que al final la zona defensiva se ha quedado mermada por lesiones o porque hay jugadores que no han dado el rendimiento. ¿Tienes esa sensación de que a lo mejor la zona defensiva se ha tenido que abordar de una forma diferente? Bueno, hemos reforzado todas la parte defensiva. Yo creo que al final todo es un conjunto, ¿no? Pero sí que, pues, hemos valorado que en la parte de centrales, pues, había que reforzarlo. También hemos tenido una alegría importante, ¿no? Que han aparecido dos jugadores que no habían jugado ni un partido en primera dimisión y cuando lo han hecho han dado el tono, ¿no? En el caso de Luis y de Miquel Villanueva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más opciones, más competencia. Eso es bueno para todo equipo, de que el nivel lo marque, pues, la competencia que hay en cada una de las posiciones, ¿no? Siempre hemos intentado tener dos hombres por puesto para que así haya competencia. Entonces, eso, pues, cuanto mejor nivel haya, pues, mejor estará el que esté jugando, ¿no? Y, entonces, eso creo que es una cosa muy importante para cualquier tipo de plantilla, ¿no? Y, en el caso de la defensa, pues, ahora la competencia va a ser enorme. En este caso, los últimos titulares fueron de Michellis y Luis. Y, además, pues, como te he dicho antes, la incorporación de los dos chavales que venían de la cantera, que están demostrando que en cualquier momento pueden jugar, además de Kone y Diego, pues, que tendrán que demostrar un nivel para poder entrar en el equipo, ¿no? Entonces, ahí la competencia va a ser enorme y el míster, pues, podrá decidir en base al rendimiento que dé cada uno. Francés, buenos días. Ya con el cierre del mercado hay demarcaciones donde podemos decir que hay un exceso de efectivo. ¿No se ha contemplado la salida de algunos jugadores en el mercado de invierno? Bueno, creo que solamente, más que en algunas, creo que hay en una, ¿no? Que quizás es en los centrales, por los condicionantes del mercado. Bueno, siempre se valora posibles salidas, pero no se han dado. También son detalles. Bueno, son las cosas que se dan. En este caso, pues, habrá más centrales de la cuenta que en una plantilla normal, pero que eso significará más competencia. También te digo que los dos chavales han demostrado que puedan competir al nivel y que en algún momento pueden estar por delante, por delante e incluso tener alguna oportunidad en el equipo titular, ¿no? Sí, buenos días. Yo quería incidir un poco en lo que te ha preguntado Juan Carlos en el asunto de salidas, pero si lo pusiéramos tanto en el logros, entrecomillado, el que no se haya ido un jugador emblemático que se temía, como es el caso de Sandro, aunque esté lesionado, mientras que por el otro se ha hablado mucho de salida de Coné, también se ha apuntado de la vuelta de Llorente al Real Madrid. No sé si todo eso que se ha dicho es cierto o tenías el objetivo de buscar el asunto. Bueno, sabéis que siempre hay rumores. Bueno, hay una cosa importante y de esta estoy contento, ¿no? Sandro sabemos perfectamente el nivel que ha dado en la primera vuelta y eso llama la atención de muchos equipos, ¿no? Pero el compromiso de Sandro con el club ha sido enorme desde el principio y creo que en algún caso ha servido para cerrar los oídos ante posibles cantos de sirena, ¿no? Él siempre, a mí me lo ha transmitido, siempre ha estado encantado de estar aquí, se siente muy querido y creo que en este caso lo ha demostrado con hechos, ¿no? En este mercado invernal, pues que Sandro sigue con nosotros y que cuando se recupere la lesión, que recupere su mejor nivel para volver al nivel que tenía antes y darnos el rendimiento que nos ha dado, ¿no? Luego las otras situaciones, bueno, son situaciones que se manejan, a veces se dan, a veces no se dan. Desde ahí estamos trabajando siempre a tope para intentar equilibrar la plantilla y a veces, pues, como te he dicho antes, a veces podemos hacerlo y a veces no. Quería preguntarte si crees que es de la etapa, digamos, pobre, por así decirlo, del Málaga, no, sin tantas inversiones, la plantilla más completa que ha tenido el club en estos últimos años. Bueno, no me gustaría comparar. Esta es la que tenemos y esta es la nuestra y esta es la que tiene que rendir de aquí hasta final de temporada. No me gusta comparar porque se han hecho distintas plantillas, distintos directores deportivos y sería injusto poder hacerlo. Yo te digo que estoy satisfecho de lo que tenemos, tenemos las posiciones cubiertas. Eso sí, te lo voy a decir, una temporada complicada en las lesiones, donde hemos tenido que planificar dentro de lo planificado, sobre todo con bajas de larga duración, pues, como nos ha ocurrido con Wellington, como nos ha ocurrido con Kuzmanovic, o quizás incluso ahora que en Charles que está volviendo y ojalá, pues, pueda darnos un gran nivel, como apuntó el otro día en Pamplona. Entonces, pues, bueno, lo que te he dicho, satisfecho del mercado por como lo hemos hecho. Francesc, buenos días. Un par de cosas me gustaría preguntar. A lo mejor una pregunta que sale un poco de la valoración de lo que es el mercado de invierno. Como director deportivo, como has comentado antes, ha habido muchísimas lesiones, un factor que ha podido marcar la temporada, pero ¿hay cierta decepción por el rendimiento de la plantilla que esperabais que pudiera rendir con lo confeccionado este verano y con las correcciones que se han hecho en invierno? ¿Rendir un poquitito más arriba de lo que está haciendo hasta ahora en cuanto a puntos, por ejemplo? Mira, yo primero lo que te quiero decir es que no quiero que sirva de excusas las lesiones por la posición que estamos en la liga, ¿no? Porque también las lesiones han provocado cosas buenas. Teníamos los chavales de la cantera que no sabíamos en qué momento pudieran aparecer y han aparecido y han dado un gran nivel, ¿no? Los tres que han debutado, tanto en Nesiri como en Nesiri, Luis y Ontiveros, incluso hasta Miquel, porque tenía número de primer equipo, han dado un gran rendimiento. Ahora los vamos recuperando, creo que vamos a ir viendo el verdadero potencial de esta plantilla, ¿no? Que hasta ahora no lo hemos podido ver en su conjunto. Sí que hemos podido valorar rendimientos individuales, algunos mejores, algunos peores, pero hemos ido sacando puntos. Ahora tenemos que cambiar la dinámica que tenemos de estos partidos que hemos perdido. Tenemos la oportunidad única contra el español para poder revertir todo esto. Entonces, en ese aspecto creo que a partir de ahora, con menos lesionados que habrá y sobre todo ahora que recuperaremos mucho más, veremos el verdadero potencial de la plantilla. Hay otra pregunta más que me gustaría hacer. En el equipo filial ha habido también muchas llegadas y salidas, también provocadas porque ha habido bajas de larga duración. Ahora mismo tiene 11 puntos de ventaja el malagueño sobre el segundo clasificado. ¿Esta temporada sí va a ser… hay una gran posibilidad de pensar en el ascenso? ¿Puede ser el año clave para el ascenso del filial, por fin, a segunda B? Sí. Fíjate que lo que estamos hablando del primer equipo también se ha trasladado al filial. Ha habido tres o cuatro bajas. Creo que hay cuatro bajas de larga duración que también nos han hecho reaccionar allí. Ahora mismo el equipo está equilibrado, está muy bien enfocado, ha cogido una gran diferencia con el Antequera y entendiendo que tiene dos objetivos. El principal objetivo del filial es promocionar jugadores al primer equipo y luego además, si puede conseguir el objetivo deportivo, pues mucho mejor. Y en este momento están enfocados a ello, tendrán que pelear. Son chavales jóvenes, no se podrán despistar porque la categoría es difícil y sobre todo más que la liga, pues también luego viene la parte de playoff, que es lo más complicado. Subir de tercera a segunda B se decide por pequeños detalles en muy pocos partidos. Entonces, los chavales son jóvenes, quizás no tienen la madurez que tienen los otros equipos y eso hay que entenderlo. Pero están en una buena situación y ojalá podamos conseguirlo también, el ascenso. Yo quiero aprovechar que hablamos de filial para preguntarte por el División de Honor y hacerte otra pregunta también. Del División de Honor de Juveniles se ha hablado de un entrenador que estaba en el Kelme, que parece que al final no va a poder venir. Te pregunto, ¿no hay entrenadores en Málaga que puedan entrar a dirigir el equipo exjugadores que puedan estar más vinculados y que sepan lo que es realmente la entidad? Bueno, se ha buscado. Nos estamos encontrando con un inconveniente que es un tema federativo de poder entrenar. O sea, encontrar un entrenador para juvenil que tenga las condiciones para poder hacerlo es difícil federativamente porque no puedes contratarlos de otro equipo, porque no cumplen la normativa, no pueden venir de tercera, no pueden venir de segunda B. Hay una cierta limitación que no nos ha permitido tener entrenador. Desde la academia lo están trabajando y esperemos que dentro de poco tengamos. Se están valorando todas las opciones y se está estudiando que venga el mejor entrenador posible. Y brevemente, ahora que ha terminado el mercado, en el tema Camacho os vais a sentar para llegar a un acuerdo, como se le dijo, de mejorar el contrato. Sí, bueno, hemos estado hablando durante estos meses. También nos hemos tomado de una manera relajada y dándonos nuestro tiempo. Y bueno, vamos a seguir en ello y vamos a intentar renovar a Camacho. Eso sí, vamos a intentarlo. Hola, Arnau. Los resultados en lo que va de 2017, lo has comentado, no han acompañado de momento. Te quería preguntar cuál es tu balance en el mes y algo que lleva el gato Marcelo Romero en el banquillo, si está la entidad satisfecha con su trabajo en este tiempo. Gracias. Sí, bueno, yo lo que te voy a hablar del míster es que el equipo está cogiendo un tono muy bueno. Creo que el equipo está tomando los mecanismos o los automatismos que él quiere dotar al equipo y cada vez se están viendo más. Ahora, esto es, la vida misma tiene que venir con los resultados. Podemos jugar muy bien, pero al final lo que importa es ganar. Lo que sí que veo es que la base que ha preparado el míster es buena para poder hacerlo y esperemos que este domingo podamos ganar y estoy convencido de que lo vamos a hacer porque veo el equipo muy metido. En el entrenamiento los jugadores ves que hay competencia para entrar. Empezamos a tener gente donde ellos mismos compiten para poder estar, nadie se quiere quedar fuera. Entonces, bueno, son buenos síntomas para afrontar este partido y al final, pues bueno, este domingo es importantísimo ganar para nosotros. Es sábado, perdón. Uno de los fichajes de este invierno ha sido Peñaranda. El otro día se quedó fuera de la convocatoria. No sé si esperabais que iba a estar así mal de forma o si teníais pensado que es un jugador mejor, más de cara incluso para el futuro, para el año que viene, por ejemplo. Bueno, el jugador está aquí y al final está en la plantilla y la decisión final es del entrenador de alinearlo o no. Como he dicho antes, siempre es verdad que en los mercados invernales pues siempre algún condicionante. Todos los que hemos firmado, porque es casi una característica, no vienen de jugar regularmente en sus equipos. Los cuatro que han venido pues están en esta misma situación. Entonces Peñaranda pues tendrá que competir con todos los delanteros que tiene allí. El míster tiene las posibilidades para poder hacerlo y los chavales o los jugadores tendrán que demostrar que quieren jugar por delante de quien estén compitiendo. Ahora mismo pues arriba está Michael, está Charles, está Peñaranda, ahora vendrá Nesidi y además Sandro pues vendrá dentro cuando se recupere. Va a ser una competencia enorme donde que esté mejor pues el míster decirá donde juegue y yo creo que eso es bueno para la plantilla. Sí, José. Francesc, ha habido en el mercado dos situaciones que quizás no llevan tu sello o no da la impresión de que no ha sido directamente una opción tuya como es la elección del entrenador y Martín de Micheles que en principio no se contemplaba. No sé si eso te ha generado malestar o bueno o una situación de club, no sé cómo lo ha vivido. Para que lo explicaros un poco esas otras situaciones que quizás son un poco más diferentes. No, en absoluto. Mira, el Marcelo lo conozco desde hace casi 15 años. He jugado con él, hemos batallado juntos en los campos de primera y tiene todo mi apoyo para poder ayudarle en todo lo que yo he podido. Como te he dicho antes, en el momento que entró el Gato nos pusimos a trabajar codo con codo para analizar sobre todo el mercado de fichajes, no en el conocimiento de la plantilla porque él tenía el mismo que yo o casi mejor porque lo vivía mucho más en el día a día. Y a partir de ahí empezamos a trabajar conjuntamente para hacer los fichajes. Los fichajes han ido en consenso y estamos satisfechos. Yo creo que él también lo está por las posibilidades que tiene a la hora de afrontar cada partido. Francesc, ¿se te ha quedado en el tinto de algún fichaje? ¿Te has quedado con ganas de traer, por ejemplo, a un medio centro de otro corte? Y, por otro lado, preguntarte si han llegado ofertas y por quién. Bueno, tampoco no puedo mirar atrás. Lo que tenemos es lo que hemos firmado y estoy satisfecho de lo que tenemos. Creo que dentro de, como te he dicho antes, estoy satisfecho de este mercado porque las posibilidades que hay son las que son. Y, bueno, hemos traído gente que conoce la liga, que el periodo de adaptación tiene que ser relativamente poco o ninguno, como hemos visto en el caso de Michelis o de Luis, que casi con dos o tres días de entrenamiento jugaron el partido y casi no se les notó ni la inactividad de no haber jugado la primera parte de la liga, ni tampoco la adaptación a una línea complicada, que es una línea defensiva, que normalmente para rendir bien tiene que estar trabajada. Bueno, sinceramente no ha habido mucho movimiento. Ha habido rumores de Sandro, pero que aquí no, de manera oficial, no ha llegado nada en el malo. Por lo demás, ha habido muy poco movimiento este mercado invernal de posibles ofertas para nuestros jugadores. No, no, es que no ha habido, ya te he dicho, los rumores de Sandro, pero que no ha habido prácticamente, bueno, es que no ha habido nada oficial, nada realmente sobre un papel oficial que llegara al club. Ya te he dicho, muy poco movimiento de una posible salida o de una posible venta o posible traspaso. Buenos días, francés. Sus para Radio Arca. Durante el periodo se ha hablado de India y de Tomás Pina. ¿Hubo opciones reales de traerle? ¿Cómo fue aquello? Bueno, tampoco me gusta mucho contar las situaciones o negociaciones que se hacen, ¿no? Yo te puedo decir que me estoy moviendo siempre en el mercado y luego hay que respetar una cierta intimidad. Sí que se prepara una lista y a partir de aquí funcionas, ¿no? Intentas preguntar información a ver si es posible, si no es posible. A veces unos intentas esperar, otros no esperas nada. Son situaciones de mercado. Yo hablar de los que no están y hablar de situaciones, de negociaciones o que podrías haber iniciado con alguno y que no han frutificado no tiene ningún sentido. Hablar, los que están son los que quieren estar, apoyo a 100% a los que están y tenemos que hacer que rindan en el campo. Hablar del otro para mí no tiene ningún sentido. Más preguntas, por favor. Sí, José. Francesc, ha vuelto o vuelve en el Ciri de la Copa África. No sé si queda como el quinto delantero de la primera plantilla o como el primer delantero del filial. ¿En qué situación se queda un poco en el Ciri? Pues muy fácil. Quedará con lo que sea capaz de ganarse y lo que el míster sea capaz de, o sea, que el míster decida darle. Él viene a competir como ha estado y es un miembro que puede actuar en cualquier momento. Está a disposición de Marcelo y en cualquier momento que el míster considere que se lo gane, pues pueda entrar igual que todos los demás delanteros que están en la plantilla. Si no hay más preguntas... Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego.